Una frase, Karina, que no hemos mencionado en la rueda de prensa de Arturo Reyes, que a mí me encantó, a pesar de cositas, detalles que sí puedo criticar, a mí me encanta que él haya dicho, frente a la prensa, la idea de juego tiene que superar el contexto, las situaciones que se pueden encontrar en el camino, la idea de juego tiene que superar la cancha, las lesiones, todo, eso no es excusa. Me encantó que él haya dicho las cosas así. Yo he estado esperando que un técnico se exprese de esa manera. ¿El que menos esperabas, Mateo? No, 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 no. Es que ese es el Arturo que esperaba originalmente. Yo creo que ya se ve un Arturo Reyes, y ya lo hemos analizado mucho, pero un Arturo Reyes que no tiene nada que perder y que ya puede confiar en sus principios como técnico y ser realmente el Arturo Reyes auténtico. Este es el Arturo Reyes auténtico. Pero regresando a las cosas que sí se pueden criticar, yo no le voy a echar la culpa a Arturo Reyes por Homer no regresar a defender en los contragolpes. Eso seguramente es algo que han practicado, pero a ciertos jugadores todavía les cuesta trabajo ejecutar la idea de juego porque eso toma tiempo. Entonces, yo no le voy a tirar ese peso a Arturo Reyes propiamente. Pero donde sí podemos criticarlo, el equipo que salió desde el primer minuto y cómo hizo él los cambios. Como ya dijo Rocha, es muy fácil un lunes después del resultado y sin tener que lidiar con estos personajes como humanos, decir y ver las cosas con claridad. Y otra cosa, estar en el entorno y tener que lidiar con esta persona que sí, son futbolistas, pero también son personas. Y hay que liderar el grupo. Y por la manera que Nacional se veía anímicamente golpeado. Estaba nerrando pases. Y al principio hasta temeroso. Temeroso, pero todavía más después del gol. Y yo creo que Nacional por un momento pensó, vamos a recibir una goleada como le pasó a América, como le pasó a Unión, como le pasó a Alianza Petro. O sea, lo temían. Y yo creo que en ese momento faltaba un defensor como Peña que sube, que para proactivamente los contragolpes. Sí, a veces es imprudente. Pero tienes un central como Ceballos que pocas veces pone mal un pie. O sea, pocas veces tú ves a Ceballos realmente cometiendo un error. Entonces tú necesitabas un central agresivo, proactivo, para terminar de ponerle el pie en el cuello a Nacional y terminar el partido ahí en el primer tiempo. Y eso, Karina, eso es lo que vimos, perdón para terminar el pensamiento. Eso es lo que vimos contra Unión y lo que vimos contra Alianza Petrolera. El Tuner salía a atacar y cuando los equipos recuperaban la pelota, ahí estaba Peña para frenar todo y cubrir los espacios. Y Oliveira, creo yo, es un central que funciona mejor cuando está recibiendo presión. A Oliveira creo que su naturaleza es esperar atrás el ataque en vez de pararlo proactivamente. Pero Oliveira, fíjate, Oliveira también, y si hablamos de guardar el corazón a la hinchada o la imagen del jugador, ¿qué podemos esperar de Oliveira que ya tiene tres autogols a su favor? Sí. Entonces, ¿dónde está el voto ahí de confianza? Porque a mí personalmente no me gustó Oliveira. No, y Pacheco tampoco. Honestamente, ese lado. Me preocupó poner Oliveira frente a un Nacional, que nosotros lo vimos y en algún momento yo pensé que Oliveira iba a meter un gol a favor de Nacional. No, tampoco. Tengo ese trauma con Oliveira. Pero yo lo que siento es que en el tema del señor Germán Peña, este equipo eran jugadores muy rápidos en ataque y creo que eso fue el gran error. Porque el primer gol, el gol de Nacional es un error del señor Oliveira. Se deja ganar de intuición de Jefferson Duque. Yo creo que fue un error en conjunto. No, pero yo creo que... Sí. Porque, o sea, si tú no tienes la capacidad física para salir hasta el medio campo, creo que es mejor quedarte un poco acá. No, y el tema del señor Pacheco es una jugada donde él le abrió... Pase, mijo, pase, 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 pase. Pacheco es como dijo Reyes en la rueda de prensa. Cuando tú estás defendiendo un contragolpe, tú no vas a poder cubrir todos los espacios. Porque obviamente en el contragolpe es un momento de transición. El equipo, en cuanto a formación, está inestable. Entonces tienes que cubrir lo más básico, que es la parte central de la cancha para no darle al equipo contrario un ángulo para o rematar desde lejos o para intercambiar pases por la mitad, que son las zonas más peligrosas. Si tú dejas la banda un poquito más abierta, sí, hay un riesgo ahí, pero es mucho más difícil que el equipo en el contragolpe. Te haga el daño por la banda que por la mitad. Entonces por eso digo que sí, Olivera se equivocó en su posición. No cubrió el espacio que tenía que cubrir. Pero es un error en conjunto porque Omer estaba todavía esperando allá arriba con Vaca como si fuera un segundo delantero. Pacheco se enfocó en la zona equivocada porque prefirió cubrir la banda en vez de cubrir más la mitad de la cancha. Y después Olivera estaba mal ubicado. Esas son cosas, no podemos culparle a redes eso porque eso simplemente son cosas que nos dicen que todavía falta más procesos, más entrenamientos y automatizar un poquito más esos movimientos.